¿Cómo está el mundo? Todo cambia, también YouTube, ¿eh? Y ahora parece ser que lo que hay que crear son vídeos cortos llamados según YouTube Sharks. En este formato, según me dice YouTube, me insiste, vosotros, mis seguidores, tenéis mucho interés en conocer acerca de mi persona. No por ser yo, sino por ser creador de contenido de este canal, ¿no? Así que voy a intentar hacer todo lo que pueda para facilitaros más información acerca de mí. Si queréis saber algo, preguntar, decir. Yo intentaré ir subiendo vídeos cortos todos los días acerca de mi día a día, mis pensamientos. No sé, ya veré cómo enfocarlo. Pero en principio, lo primero que quiero hacer, que ya he subido el primero, es transformar el Sharks, una lista de reproducción llamada Dios tiene un mensaje para ti, que son 365 mensajes cortos, uno por cada día del año. Hace años que comencé la lista y todavía no la terminé. Espero terminarla con los Sharks. Gracias.